familia en este vídeo vamos a estar comparando bitcoin con bitcoin cash los desarrolladores de bitcoin cash desarrollaron crearon bitcoin cash superior a el propio bitcoin y miren el precio que solamente tiene en la actualidad bitcoin cash hoy es junio 14 del 2021 y apenas bitcoin cash tiene un precio de 623 dólares que yo voy aquí yo veo una gran oportunidad de ganar muchísimo dinero y se lo voy a explicar en el vídeo que comienza ahora es justo y razonable que yo tenga que comparar bitcoin con bitcoin cash estos son los datos claves de la comparación entre bitcoin y bitcoin cash bitcoin está limitado por el tiempo de procesamiento de las transacciones un problema que ha causado divisiones entre los grupos dentro de las comunidades mineras y de desarrolladores bitcoin cash fue creado por los propios mineros y desarrolladores de bitcoin preocupados por el futuro de la cripto moneda bitcoin y su capacidad de escalar de manera efectiva mientras que los bloques de bitcoin están limitados a un megabyte los bloques de bitcoin cash tienen la capacidad hasta 32 megabytes el tamaño de bloque más grande ayuda en términos de mejorar la escalabilidad de bitcoin bitcoin cash es capaz de procesar transacciones más rápidamente que la red de bitcoin lo que significa que los tiempos de espera son más cortos y esto es muy importante las tarifas de procesamiento de transacciones son drásticamente más bajas la red bitcoin cash puede manejar muchas más transacciones por segundo que la red bitcoin bitcoin cash es un hard fork de bitcoin en palabras sencillas se los voy a explicar ahora es básicamente como si usted construyera una casa en el terreno de otra persona pero con su consentimiento les voy a hacer la pregunta del día basado en todo esto que les acabo de informar cual cripto moneda usted piensa que es mejor bitcoin o bitcoin cash déjeme su comentario en la área de los comentarios y me tiene que dejar saber las razones por las cuales usted decidió una moneda de la otra esto fue un sondeo que yo hice en mi canal de youtube en el cual la pregunta era la siguiente colegas de aquí a cinco años cuál puede ser el posible precio futuro de bitcoin cash sinceramente me interesa conocer sus opiniones el 43 por ciento contestó 1500 dólares o menos el 15 por ciento contestó 10 mil dólares el 3 por ciento 25 mil dólares el 8 por ciento 50 mil dólares el 32 por ciento 100 mil dólares o más y los participantes fueron 79 esto está bien bien interesante bitcoin cash en la actualidad se encuentra la posición número 11 con un valor de 625 dólares con 37 centavos por moneda tiene un market cap de 11.7 millones un volumen de 24 horas de 5.3 billones monedas en circulación son 18.7 millones el total de monedas máximo que pueden ser creadas es igual que el de bitcoin de 21 millones de monedas ya yo puse todas las cantidades precio actual de 625 dólares una inversión inicial de 5 mil dólares usted puede obtener solamente 8 monedas de bitcoin cash le hice un cambio a mi tabla de excel que simplemente nada más nada más puse diluido eso quiere decir precio diluido precio diluido lo que quiere decir es que estoy utilizando el máximo de monedas creadas para poder elevar la capitalización de mercado una vez yo ponga aquí el precio futuro que yo considero que bitcoin cash va a alcanzar cuando va a suceder esto esto va a suceder una vez y bitcoin alcance los seis dígitos 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil y etcétera porque yo digo eso porque por ahora bitcoin cash está siendo ignorado una vez que ya bitcoin el bitcoin regular se vaya por encima de los seis dígitos ahí entonces bitcoin cash va a obtener la atención que no ha tenido por ahora esa es mi teoría que usted piensa usted está de acuerdo con mi teoría una vez que bitcoin alcance los seis dígitos entonces las personas se van a enfocar en bitcoin cash por esa gran razón yo veo de que esto tiene un gran potencial yo estoy comprando monedas completas desde ahora bajo a los 500 550 560 dólares en este mismo mes y ahí aproveché y compré varias monedas de bitcoin cash yo estoy seguro apunten lo hoy es hoy es junio 14 del 2021 una vez que bitcoin alcance los seis dígitos aquí ahí es precisamente donde todos los inversionistas se van a volver locos literalmente y van a comenzar a comprar monedas pero si usted es como yo que comenzó a comprar monedas antes de que la atención se concentrara en bitcoin cash ahí es que usted va a hacer muchísimo dinero y esa es mi estrategia que usted piensa de esta estrategia y de esta visión que yo tengo con bitcoin cash miren mi gente yo continúo con mi predicción de que bitcoin va a alcanzar los 10 trillones de dólares e incluso hasta más puede alcanzar pero vamos a mantenernos con los 10 trillones y por esa razón yo pienso y luego de mi análisis de que suavemente bitcoin cash puede alcanzar el trillón de dólares si como escuchó bitcoin cash puede alcanzar el trillón de dólares y qué quiere decir eso que si bitcoin cash alcanza el trillón de dólares su precio futuro va a ser el siguiente de 47 mil 619 más o menos y miren lo que va a suceder una inversión de 5 mil dólares va a generar una ganancia de 375 mil dólares ganancia más inversión 380 mil dólares que no está nada mal si vieron por eso les puse precio diluido una vez de que ya las monedas sean ya minadas 21 21 millones de monedas mil minadas equivale a casi obviamente esto es un trillón de dólares un trillón de dólares ok mi gente esto es posible dentro de mi análisis dentro de mi teoría ahora les pregunto qué ustedes piensan de este precio futuro que yo le otorgué basado en mi análisis de bitcoin cash comparándolo con bitcoin los pro los contra y etcétera necesito saber su opinión usted piensa de que esto es posible de aquí una década vamos a darnos una década de que esto suceda una vez que más compañías más instituciones bancarias más personas comunes como usted y como yo continúen invirtiendo en las cripto monedas yo pienso de que si esto es posible mi gente hasta aquí les dejo el vídeo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace